Pedir un minuto de silencio. ¿Con qué objeto? Pedir un minuto de silencio. ¿Con qué objeto? Por la masacre de San Nicolás Totolapan en Guerrero, por los 18 muertos, e invitar directamente al senador Félix Salgado Macedonio a que respalde esta petición de un minuto de silencio por los 18 masacrados en Guerrero.